15 niños famosos actores que no reconocerás hoy en día. Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Nosotros nos entretenemos con películas y series desde que somos bastante chicos, y es normal ver actores y actrices muy jóvenes que muchas veces no volvemos a ver durante mucho tiempo, tiempo que pasa factura a todos cambiando el aspecto físico como el de Macaulay Culkin. Espero que estés listo para conocer, o mejor dicho, para reconocer a estos actores después de mucho tiempo. Así que abrocha tu cinturón, porque esta aventura comienza ya. 15. Devin Rattray. Estoy 99% seguro de que viste la película de Mi Pobre Angelito. Es una película ya clásica para las navidades desde el año 1990. Devin fue uno de los compañeros de Macaulay Culkin, de quien también hablaremos en un momento. Durante las dos películas de esta saga, Devin se encargó de protagonizar al molesto hermano mayor de Kevin McAllister. Más de 30 años han pasado desde el estreno de estas películas, y la verdad es que el tiempo le ha pegado bastante a Devin, quien ahora parece el típico tío que solo come en KFC. Sin ofender, amigos, solo es un comentario de broma. Para su suerte, Devin ha logrado seguir en el mundo de la actuación, aunque en películas de poco o nulo renombre para nosotros, aunque ha participado en series bastante reconocidas como La Ley y el Orden y Russian Doll. 14. Neil Patrick Harris. La cara de este famoso actor es ampliamente reconocida hoy en día por sus grandes papeles tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica, pero estoy bastante seguro de que no lo reconocerías en sus primeros años de actuación. Entre los años 1989 y 1993, Neil saltó a la fama en una famosa serie llamada Doggy Houser, donde tomaría el papel del protagonista Douglas Houser, un niño prodigio que ejerce la profesión de médico, mientras se enfrenta a los problemas típicos de un niño de su edad junto a su mejor amigo. A pesar de estar casi en sus 50 años, el actor parece estar comiéndose los años, porque sigue pareciendo bastante joven y en sus momentos más fructíferos de su carrera como actor. Este hombre ha aparecido hasta en Plaza Sésamo. De verdad es que no entiendo cómo ha podido estar en tantos proyectos, se ve que hay más talento del que podemos imaginar. 13. Shia LaBeouf. Para mí recordar a Shia es viajar a principios de los 2000 y verlo en una serie llamada Mano a Mano o al 2005 y verlo junto al gran Keanu Reeves en la película Constantine, y lo que puedo recordar es sacar el rostro de adolescente temeroso e inocente. Pero también puedo recordar cómo mi quijada tocó el suelo al verlo de nuevo en las películas de Transformers. De verdad que el cambio de aspecto en este actor fue bastante grande y sorprendente. Pasó de tener una cara y una mirada de adolescente temeroso e inseguro a tener un porte de persona totalmente segura y bastante madura. Tristemente es uno de esos actores que poco vemos en la pantalla grande, pero puedes creerme que cuando aparece en alguna película será realmente buena. La verdad es que el cambio que tuvo este actor físicamente fue algo bastante impresionante. 12. Alexa Vega Quizás no te sonará el nombre de Alexa Vega, pero si te digo el nombre por el cual tomó fama, quizás la recuerdes. ¿Recuerdas a Carmen Elizabeth Juanita de Costa Brava Cortés? Es uno de los personajes protagonistas de la vieja saga de Mini Espías, estrenada en el año 2001 cuando ella solo tenía 13 años. La verdad es que esta saga ha sido el trabajo más notable de Alexa, pero no ha sido el único. Participó junto a Danny Trejo en su película del año 2013, donde más de un fan se alegró por este reencuentro de la infancia, ya que este mismo actor personificaba al tío de Carmen Cortés en dicha saga. La actriz de 33 años hoy en día luce totalmente diferente a la actriz que podemos recordar de 13 años. Esos 20 años han pasado factura, pero de buena manera, en el cuerpo de Alexa. 11. Matthew Lewis Han pasado ya 21 años desde que se estrenó la primera película de Harry Potter, saga por la cual conocemos a Matthew, quien interpretó durante 10 años el papel de Neville Longbottom. Lo que podemos recordar del pequeño Matthew de 12 es una pequeña cara inocente y una personalidad bastante tranquila. Pero lo cierto es que estos 21 años le han pasado una buena factura a Matthew, quien ahora ha dejado el aspecto de un niño inocente para tomar el cuerpo digno de un modelo de revistas, cosa que ha hecho estos últimos años la verdad. Desde que la saga de Harry Potter llegó a su fin, Matthew solamente ha aparecido en cuatro películas interpretando papeles de poca importancia. Parece que la era de la pantalla grande para este actor llegó a su fin, pero sigue figurando en otros lugares importantes. 10. Jonathan Lipnicki Todos podemos recordar alegremente a Jonathan por su papel como Stuart en las películas de Stuart Little, o por su aparición junto a Eddie Murphy en la película del Dr. Dolittle y poco más la verdad. Su carrera artística no es la más amplia. Ha sido uno de esos casos en que el pequeño solo logra cierta fama y luego prácticamente desaparece de las cámaras. Solo ha aparecido en un pequeño puñado de producciones de poco interés que estoy seguro nunca habrás escuchado. Pero para su fortuna, el tiempo no le ha sentado mal al actor de 31 años. Su cambio ha sido bastante progresivo con el pasar de los años, pasando por su aspecto angelical, por el cual fue conocido, a tener un cuerpo un poco descuidado al cuerpo atleta que tiene hoy día. Bastante sorprendente la verdad. 9. Macaulay Culkin Lo prometido es deuda. Les dije que hablaría de él y acá voy. El protagonista de Mi Pobre Angelito ha sido un actor del que se ha hablado mucho luego de que saliera a luz pública todos los problemas por los cuales estaba pasando. Tristemente, la fama a temprana edad fue un problema muy grande que este chico no supo llevar de la mejor forma. Pero afortunadamente el día de hoy ya es una persona totalmente distinta que ha cambiado mucho tanto física como mentalmente para bien. Macaulay pasó de ser ese rostro angelical a un rostro demacrado por las malas decisiones y sustancias no muy buenas para los humanos. Un aspecto que llamó la atención de todos. Pero afortunadamente a día de hoy Macaulay superó totalmente esa etapa y su aspecto ha cambiado radicalmente y luce como una persona bastante apacible y tranquila y para su suerte este cambio también vino con nuevas apariciones en algunas series y películas. 8. Josh Peck No sé si para ti o para tus hijos o sobrinos, pero la serie Drake y Josh fue una parte bastante importante de mi infancia. Recuerdo perfectamente esperar a la hora de la cena para ver la serie y divertirme un buen rato. Lo que yo recordaba de Josh era un adolescente gordito e inocente, pero lo cierto es que el aspecto de Josh hoy en día no puede ser más sorprendente. Luego de finalizada la serie, Josh se mantuvo fuera de las cámaras por una buena temporada. Una temporada en la que al parecer se dedicó a su figura y a su salud física, puesto que al parecer ante los lentes de las cámaras su aspecto era totalmente distinto. Un cuerpo delgado y una cara madura salieron a la luz, dejando atrás al viejo Josh. Yo me quedé totalmente anonadado al verlo en una serie años después con este aspecto tan diferente, tanto que tuve que buscar el casting completo de la serie para asegurarme de que realmente era él. 7. Melissa Joan Hart En el año 1996 se estrenaba una serie que fue la infancia de más de uno de los que están viendo este video, Sabrina, la bruja adolescente. Melissa Hart fue la que dio vida a este personaje durante 7 años, y con el cual saltó a la fama por su gran carisma y espíritu a sus 20 años. A pesar de que su carrera no quedó estancada, no ha protagonizado papeles de real importancia desde que dejó el personaje de Sabrina en el año 2003, por lo que su cara no la reconoceríamos de buenas a primeras, a no ser que tengas una memoria fotográfica muy buena, y puedas reconocer el rostro casi 20 años después de finalizada la serie. Obviamente su aspecto ya no es el de una adolescente de 20 años. La actriz de 46 años hoy en día sigue en la pantalla chica dando voz a un personaje de la serie animada llamada Los Casagrandes para el canal donde creció, Nick. Creo que este fue un agradable regreso para la actriz al lugar donde pasó varios años dando vida a su personaje insignia. 6. Hailey Osment Todos pasamos un mal momento viendo la película El Sexto Sentido. La verdad es que es una de las pocas películas de terror que de verdad te dejan con los pelos de punta, y fue en esta película que conocimos como tal el rostro de Hailey Osment, quien hizo el papel de Cole Sear, el protagonista de la entrega. Luego de esta entrega, Hailey ganó gran reconocimiento y su carrera fue en ascenso, pero estas ya no serían películas de gran apogeo como lo fue El Sexto Sentido, por lo que siempre pasó bajo la cuerda hasta los años recientes cuando empezó a participar en una serie de televisión llamada The Voice, donde lo vimos con un rostro bastante familiar, pero un cuerpo bastante cambiado para lo que vimos hace más de 20 años atrás. 5. Jake Lloyd Así no hayas visto ninguna de las películas de la saga, sé que conoces Star Wars. Es un nombre que apenas lo mencionan, ya las personas saben que se trata de una de las sagas más importantes jamás creadas en el mundo cinematográfico. Para el año 1999 se estrenaba Star Wars La Amenaza Fantasma, película en la que Jake interpretaría el papel del joven Anakin Skywalker, papel que le cambiaría la vida para siempre. Para el momento del estreno, Jake tenía tan solo 10 años de edad y una juventud por delante, pero su actuación en la gran pantalla trajo más desgracias que buenas anécdotas para su vida. Su interpretación como Anakin trajo burlas y malos tratos por parte del fandom de la saga, cosa que a sus cortos 10 años le causaron traumas, aparte de las numerosas apariciones en público para dar entrevistas, viajes y promociones para la película, lo que le causó una grave depresión que le hizo retirarse de forma total en el año 2001. Según su propia madre, Jake sufre psicológicamente e incluso el solo mencionarle a las películas ya le causa repeluz y se vuelve totalmente loco. Ha sido arrestado en más de una ocasión por diversos cargos menores, como conducir sin carnet y bajo posesión de ciertas sustancias a la cual era adicto. Este pobre chico quedó totalmente traumado gracias a un terrible fandom lastimosamente. 4. Jaden Smith Una gran diferencia que tiene Jaden con el resto de los otros participantes de este top, Jaden nació prácticamente teniéndolo todo, ya que es el hijo del famoso actor Will Smith. ¿Y quién no conoce a Will Smith? Pero quizás este mismo gran beneficio fue su misma maldición. Es probable que Jaden haya sucumbido ante las críticas como Jake Lloyd, pero estando al lado de una figura tan importante como su padre, se le hace totalmente imposible ocultar lo que le está pasando e intenta enmascararlo con radicales cambios en su estilo de vida y en su aspecto. Es posible que lo recuerdes por protagonizar junto a su padre la película En búsqueda de la felicidad y Karate Kid, sus dos obras más notables, y lo puedes recordar con ese aspecto inocente, muy parecido al de su padre cuando era joven. Pero lo cierto es que en la actualidad el aspecto de Jaden es algo que no podemos imaginar. Excéntrico y algo demacrado, no es un aspecto que antes vimos siquiera en su padre. 3. Lindsay Lohan Todos conocemos a Lindsay por papeles destacables como En Juego de Gemelas o Herbie a toda marcha, películas que quizás te entretuvieron bastante durante tu infancia o la de tus hijos. Pero lastimosamente la fama le trajo ciertos problemas a Lindsay. Quizás el problema de una fama a temprana edad fue lo que ocasionó una serie de problemas en Lindsay, que solo trajo desgracias a su vida. Hay videos dedicados enteramente a Lindsay en las redes sociales, ya que ha pasado en más de una ocasión por un acorte por conducir en estado etílico y por haber chocado más de un vehículo deportivo de lujo. Por fortuna para esta actriz, este es un pasado oscuro que dejó atrás, pero las cicatrices quedaron. Su cuerpo parece tener una edad mucho más avanzada que la que realmente tiene, todo esto producto de los excesos de alcohol y sustancias prohibidas que usó durante sus años oscuros. 2. Edward Furlong Han pasado más de 30 años desde que se estrenó el film The Terminator, film en el que Edward Furlong encarnó el papel del protagonista John Connor. Para ese entonces Edward tenía tan solo 14 años de edad y un gran futuro por delante, pero ese gran futuro se vio totalmente nublado por un gran periodo de tiempo. En el año 1997, Edward tuvo que ser internado en Alcohólicos Anónimos por su gran adicción al alcohol desde esta edad tan temprana, pero también se vio envueltos en varios problemas legales por posesión de sustancias ilegales, razón por la cual no fue llamado para participar en la tercera entrega de Terminator. Edward demostró tener graves problemas mentales durante varios años, incluso siendo arrestado en dos oportunidades. Su aspecto cambió radicalmente debido a este gran abuso, y hoy a sus 44 años su aspecto no parece el de una persona de su edad como es de esperarse. 1. Taylor Momsen Comenzando su carrera con un gran papel en la película de culto de El Grinch, pasando por un papel secundario en la saga de mini espías y terminando en la famosa serie de drama Gossip Girl, Taylor ha tenido una gran carrera a lo largo de su vida en la que la hemos visto crecer poco a poco. Pero lo que muchos no saben es que actualmente Taylor decidió dejar el mundo de la actuación para dedicarse al rock, creando así su banda The Pretty Reckless, banda bastante famosa en los Estados Unidos que ha logrado grandes contratos con disqueras importantes. El cambio de Taylor ha sido bastante radical desde que dejó la pantalla para pasar al escenario y ejemplo de que no todos terminan en malos pasos. No todas las celebridades terminan bien en su carrera, pero como vemos también hay excepciones a esa regla. ¿Cuál ha sido tu puesto favorito? Me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero en la caja de comentarios. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuando subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!